con los resultados de sus votos. Hasta el momento solamente está a salvo esta noche gracias a su apoyo, Claudio. Chicas, de ustedes tres, dos están a salvo y una en peligro de ser eliminada. En este momento voy a nombrar a una de las chicas que está a salvo esta noche. Esa participante que está a salvo y que continúa en la competencia por lo menos una semana más es... Eres tú, Fabián. ¡Gracias!